¡Allá vamos! Y relájense porque este puede ser un gran partido. Aunque no les funcionó muy bien la última vez, no hay cambios en este 4-4-2. Su entrenador confía sin duda en el sistema más común y básico del fútbol moderno. Barry Ferguson. Lo tiró, pero el árbitro concedió tiro libre. ¡No envía el hueco! ¡Habrá saque de banda! Entró calculando muy mal. Beasley. La pega fuerte en largo. Mike Culloch. Le paró de forma antirreglamentaria. Han pasado 15 minutos. Stein. Lieberman. Otro saque de banda ahora. Robaron el balón. Buena oportunidad. Lo mandó al área. El centro fue al área, pero nadie estaba ahí. Hatton. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Le arrebató el balón. Barry Ferguson. Le quitó el balón. No entró. Beasley. Thompson. Andani. Ahí ganó la posesión. Sigue el empate y no parece que ningún equipo pueda marcar antes del descanso. Sus centrocampistas marcan el ritmo del juego en este momento con buena posesión de la pelota. Barry Ferguson. Han añadido solo un minuto de prolongación. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Si la ponen bien, pueden abrir el marcador. Ahí está el centro. Podrán continuar defendiendo así. Estamos en el descanso. La verdad es que veo a algunos jugadores bastante cansados ya, así que puede que haya cambios en la segunda parte. Ha sido un magnífico día para las defensas, ¿eh? Están todos muy seguros. Empezó la segunda mitad. Los entrenadores habrán tenido tiempo de charlar con sus jugadores en el descanso. Vamos a ver cómo reaccionan. Juegan los mismos en ambos equipos, así que esperemos presenciar una segunda parte de buen fútbol tan entretenida como la primera. Jaric. Stein. Ese corte fue de gran importancia. En Dani. La adelanta con un golpe fuerte. Sin duda, eso fue falta. Puede que la mande al área de penalti. Están en posición del balón por el lateral. Han despejado. Hatton. McCulloch. Barry Ferguson. Darcy. Salen a gran velocidad. Aquí está el tiro. Balón para el portero. Vemos que buscan construir desde ahí porque siempre tienen el balón en el medio campo. Así al menos mantienen la posición. Recibe el pase y ataca peligrosamente. Ahora busca cambiar un poco la situación. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. en Dani. Su entrenador ha decidido ahora cambiar algo las cosas. y recoge bien el pase largo. Buen ataque con el balón adelantado. Parece que quiere darle algo de aire fresco a su equipo. Hatton. ¿Podrá disparar ahí? Quiso probar suerte, pero el disparo no le salió muy bien. todo lo que tenía que hacer era batir al portero. Hizo lo más difícil y luego falló lo más fácil. Jaric. Stein. Pitó el árbitro. Terminó el encuentro. Empate al final. Nadie pudo lograr la victoria, pero el partido fue magnífico. Con mucha pasión y entusiasmo en el césped y en las gradas. Les hará victoria, eh, porque el River era claro favorito. Este resultado es fruto de un buen espíritu de equipo al que todos contribuyen y en el que cada uno hace bien su trabajo. Nos vamos. Ha sido un placer como siempre. Buenas tardes.